Hola gentecita hermosa de Youtube y estamos en un nuevo versus para el canal esta vez estamos con Hero Diager of Stick 5 vs Bronyman vs Mochilaman vs el impostor Amonu Sin mas comencemos con esta cosa En fuerza Bronyman fue capaz de destruir la pantalla de un televisor con solo lanzarle el control remoto También ser capaz de denoquear a su amigo con solo lanzarle un mando de play En resistencia se acuanto un choque automovilístico pero eso lo dejo inconsciente También que le disparen en el brazo y caerse del segundo piso de una casa También la explosión de un televisor Velocidad de combate pudo dispararle a una madre con derecho sin que reaccione En velocidad de reacción no demostró nada En velocidad de desplazamiento corre y camina En inteligencia de monstruo saber usar armas de fuego a la perfección En durabilidad serían minutos En Asks no tiene ninguno En argumento lo pondrá con un sniper y una pistola En fuerza Jero es capaz de matar a humanos con pocos golpes También ser capaz de agarrar estos mismos y lanzarlos con facilidad Es capaz de destruir vidrio y casilleros de metal y escritorios a golpes En resistencia este es capaz de resistir golpes También golpes con una barra de metal y incluso soportar ser golpeado por una bola de demolición En velocidad de combate este es capaz de atacar varias personas sin que reaccionen En velocidad de reacción este es capaz de esquivar golpes con mucha facilidad También reaccionar a una bola de demolición En velocidad de desplazamiento corre y camina En inteligencia sabe usar armas de fuego saber pelear y conducir helicópteros En durabilidad serían al parecer horas En Asks esta no posee ninguno En armamento lo pondrá con una pistola y una metralleta En fuerza Mochilaman ha demostrado ser capaz de tumbar a un ladrón de un golpe sacándole sangre Y aplastarle la cabeza al mismo ladrón con una maseta También clavarle una navaja a un niño en la cabeza Con facilidad también romper la ventana de un auto con un ladrillo En resistencia demostró soportar que se le rompa el brazo para luego le explote la mitad de la cabeza En velocidad de combate pudo Atacar un ladrón sin que reaccione En velocidad de reacción no demostró nada En velocidad de desplazamiento corre y camina En inteligencia sabe usar armas de fuego Supo como ir formando un equipo de superhéroes También como usar un jodido autovolador Aunque a esta loco y al parecer es un idiota En durabilidad serían minutos En Asks no posee ninguno En armamento lo dejaré con una escopeta y una magnumero En fuerza el impostor es capaz de tumbar a los tripulantes de un golpe Y también romperles el cuello con facilidad También atravesar craneos con su lengua con facilidad En resistencia es capaz de estar unos segundos en la lava En velocidad de combate es capaz de atacar tripulantes sin que reaccionen En velocidad de reacción no demostró nada En velocidad de desplazamiento se puede mover tan rápido por las alcantarillas que llega en segundos al otro lado de estas En inteligencia sabe cómo hacer que nadie sospeche También sabe usar sus Asks y armas a la perfección En durabilidad serían minutos En Asks este posee manipulación corporal En armamento tiene su pistola y cuchillo Bueno vayamos al combate Un día el impostor es expulsado de la nave pero consigue sobrevivir Y pasan los días Él estaba caminando entre las sombras cuando vio un Stickman atacando gente para después matarlos Ese Stickman era Gero el impostor Se acerca para matarlo pero Gero lo ve y le apunta con un arma Pero en eso Broniman estaba acercándose y les apunta con su pistola para luego caer del cielo Porque vio el enfrentamiento y decidió saltar de su auto volador para matarlos Todos los cuatro se miran por unos segundos hasta que inicia el combate Gero va contra el impostor pero el impostor le pega un puñetazo Gero lo alcanza a esquivar y le pega un rodillazo en el estomago El impostor sale volando pero se levanta del suelo y saca su pistola empezando a disparar Gero hace lo mismo Gero recibe un disparo en su pierna El impostor se acerca rápidamente pero Gero saca su metralleta y empieza a disparar a quemarropa al impostor El impostor queda muy herido Gero aprovecha se acerca y empieza a golpear repetidas veces al impostor en la cara Haciendo sangrar el impostor con sus pocas fuerzas le alcanza a clavar el cuchillo en el estomago Gero este retrocede el impostor saca su lengua e intenta matar a Gero pero Gero lo jala de la lengua y lo patea mandándolo otra vez al piso El impostor intenta levantarse pero Gero lo empieza a pisotear en el suelo hasta matarlo Mientras tanto Mochila Man y Brony Man estaban peleando Mochila golpea a Brony en la cara Brony retrocede sacando su pistola empezando a disparar dándole en el torso de Mochila Man Este se enoga y saca su magnum empezando Giroteo Brony recibe un disparo en su brazo Brony saca su sniper y le da un tiro en la cabeza a Mochila Man dejándolo en el suelo Brony pensando que Gano se acerca a él pero Mochila se levanta y lo golpea en la cabeza Brony retrocede para luego devolverle el golpe Mochila retrocede pero vuelve a sacar su arma empezando a disparar Brony recibe varios disparos para luego caer al suelo moribundo Mochila Man se acerca y con una roca cercana le aplasta el cráneo a Brony Man matándolo al instante Solo quedan Mochila Man y Gero este empieza a disparar con su metralleta a Mochila Man este sigue recibiendo balazos Mochila queda aturdido Gero aprovecha y agarra a Mochila Man del pie y lo lanza contra un poste de luz haciendo que Mochila Man quede debilitado en el suelo Gero se acerca y dispara en la cabeza varias veces matando a Mochila Man quedando como ganador Gero Ahora toca explicar por qué Gano Gero en fuerza es un punto para Gero y impostor y en las velocidades Gano Gano Gero menos en desplazamiento ya que hay Gano Impostor en resistencia Gano Gero Impostor y Mochila Man en inteligencia Gano Gero ya que este sabe pelear mucho mejor que los otros tres en este versus también sabe conducir helicópteros y usar armas de fuego en durabilidad gano Gano Gero en armén Gano Gero ya que si lo llegaran a matar este reviviría con los totems que le permiten revivir en Asks Gano Impostor si bien Mochila Man tiene supervivencia espacial esta es completamente inútil en un combate ya lo más probable es que sea en la tierra y no en el espacio bueno los dejaré con los porcentajes de victoria y con esto me despido a dios